Por la blanda arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostar de arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te está llamando Y te vas hacia allá como un sueño dormida Alconsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y coral Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto Pronto a tu lado Te vas Alfonsina con tu soledad Te vas Alfonsina con tu soledad Qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y te está llamando Y te vas hacia allá como un sueño dormida Alfonsina vestida de mar Te vas Alfonsina o también Te vasrender Te vasla Te vas